No te puedo matar No te puedo matar Una vez y otra vez La lluvia terminó todo Pero tanta lluvia Un día de parar Una vez y otra vez Mis manos me cumprieron Hasta que dejaron de dejar Tres botellas de vino por el suelo Pero no, no te puedo matar Yo de todo No te puedo matar Otras caras Otras luces Pero no, no te puedo matar La calle no me cuenta Yo de todo Un día de parar Una vez y otra vez Mis manos me cumprieron Hasta que dejaron de quedar Otras luces ¡Gracias! 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 ¡Vamos a vivir con lo que es esto! ¡El motociclismo! ¡Primera fecha! ¡El motociclismo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!